Buena cabros de YouTube, aquí es el tío Skult en un nuevo video hoy día día miércoles nueva serie y yo les dije en el episodio pasado del viernes voy a hacer una encuesta ya para que ustedes me digan cuál es el país que quieren con el que juegue ok y ustedes votaron el comentario más votado fue el de 1740 gran nickname donde dice serie con España recuperando el imperio o una serie con Italia tomando el Mediterráneo o una serie con Perse tomando el Mediterráneo ya muchas opciones ok pero tomando en cuenta el resto de los comentarios yo creo que el país con el que vamos a tratar de jugar hoy será con Italia ok no hay spoiler ya está en el thumbnail está ahí en el video y todo así que no sorpresa para nadie lo que sí estuve haciendo algunas pruebas y tenía la opción de jugar con Cerdeña Piamonte que fue como la la casa histórica que formó Italia pero creo que es mucho más simple jugar con las dos Sicilia y con este rechoncho rey Ferdinando y Borbones de la Tuva Sicilia creo que habíamos jugado en un momento con Italia para sacar el logro de formar Italia pero no más allá así que así que interesante objetivo tomar todo el Mediterráneo básicamente yo creo que con Italia no es tan improbable por ganar el imperio otomano Grecia Egipto etcétera lo que sí va a ser difícil después jugársela con Francia y España solamente primero España después Francia y no sé cómo la vamos a hacer pero bueno vamos a partir entonces esta serie con las dos Sicilias y tratar de primero yo espero que en este episodio formamos formemos perdón Italia por lo menos bien y aquí estamos entonces con las dos Sicilias tenemos buen PIB 4 millones 7 buena población 7 millones y estamos ganando harta platita aparte de ser donde está una monarquía absoluta por lo tanto tenemos hartos niveles de autoridad que nos va a servir para fomentar el desarrollo entonces bueno vamos a desarrollar la primera tecnología no tenemos torno y encuentro que torno es una tecnología muy útil y después de torno obviamente motor atmosférico para las minas perfecto edificio con estructura de hierro y vamos a poner las pilas entonces tiro con la producción de cosas tenemos una mina de hierro acá en Calabria así que eso es bastante bien y tenemos unos talleres de herramientas acá y un poquito de madera acá en Apulia perfecto todo en orden en términos de leyes en términos de leyes no tenemos tan malas leyes fuerza policial local no me gusta porque le da mucha fuerza política a los terratenientes deberíamos cambiar a fuerza policial específica pero de hecho son los puros terratenientes que lo odian para eso tendríamos que meter a las fuerzas armadas a gobierno a ver ya las podríamos meter cambiamoslo entonces a fuerza policial específica aunque se enojen los terratenientes me da lo mismo leyes buenas bueno pues tenemos ejército profesional y burócratas hereditarios me gustaría también cambiarlo a burócratas por nombramiento pero supongo que nos da un poquito más de burocracia sistema económico intervencionismo bueno bueno si decente por lo menos mejor que agrarismo tradicionalismo que eso horrible mercantilismo no está mal obviamente queremos pasar a libre comercio ahora cuál es el tema estoy en la versión 1.4 si no me equivoco no estoy en la versión beta porque era demasiado inestable me crachaba mucho el juego así que en realidad no quería pasar malos ratos grabando así que estamos en la versión de comida antigua donde el ejército se agrega con los comandantes etcétera eso lo cambiaron pero por ahora estamos en la versión antigua bien ya estamos empezando el lento camino hacia la colonización italiana quedan 9000 días más o menos quedó un poquito pero bueno mientras antes partamos mejor lo otro que está bastante interesante era transformar en marioneta algunos de estos países por ahora tenemos buena flotilla y buenos batallones podríamos mejorarlo un poquito más de hecho eso es lo que estoy haciendo construyendo más cuarteles y bases navales pero bueno como les conté lo primero para mí es dejar en un buen lugar a Italia estamos desarrollando algunas tecnologías importantes calderas acuotubulas para producir más bienes ferrocarriles obviamente para lo que son los ferrocarriles y después de eso ir a la rama de la sociedad porque vivimos en una sociedad trabajar en empiricismo la banca que se está desarrollando solo y de ahí nacionalismo y espero que en el momento de sacar nacionalismo ya seamos gran potencia estamos como a 50 de prestigio del imperio así que yo creo que podríamos lograrlo si nos ponemos las pilas así que vamos a ponernos las pilas y vamos a tratar de que eso suceda ahora bien quiero que voy a conquistar el estado de Benin principalmente porque tiene 48 niveles de mina de carbón y 36 de hierro así que se ve bastante bastante delicioso nos cuesta 15 de infamía que no es mucho ya no es la verdad es que no es casi nada considerando lo que tiene así que eso estamos también terminando los cuarteles las pases navales eso nos va a ayudar bastante espero que Gran Bretaña no se una Gran Bretaña amigo mío vamos a movilizar entonces creo que nos quedamos sin comandantes así que vamos a yo creo que hacen de este caballero vamos a reclutar el almirante el señor don no son todos terranienientes prudente organización de astilleros sentimental no me sirve eso bueno vamos a sacar a este señor y apenas estremos en guerra entonces vamos a mandarlo a el ataque muy bien ya está ido a la guerra entonces con Benin este está en preparación vamos a ver que tal si no funciona la movilización a ver se me olvidó movilizar a este señor vamos a venir puse un par de cosas también de reparaciones de guerra a Dajomeis y aparte de transformar a Dajomeis en una maneta para establecer nuestro poder acá vamos a ver cómo nos va con esta guerra no creo que perdamos ya sería bastante extraño que perdiéramos ojalá no perdamos pero bueno estamos trabajando ahora en minas de hierro de hecho deberíamos trabajar al tiro en ferrocarril nos va a ser bastante útil ya tenemos la industria del motor así que muy bien Francia radical intento de persuasión Francia es una obligación no me voy a meter en lo absoluto Francia yo sé que Francia va a ganar porque Francia es Francia así que muy bien acá no nos fue tan bien no nos fue tan bien porque bueno ustedes saben después de un par de meses un par de meses afuera en realidad uno pero bueno antes que se olvido el mega truco el mega truco de la doble invasión ahora así que vamos a hacerla y ahora vamos a ver cómo nos va y vamos a seguir desarrollando esta posificio se pone la ofrecia muchas gracias ah y eso se me olvidó de decirle tengo todos nuestros todos estos pequeños países italianos en mi mercado así que creo que va a ayudarme en el momento de desarrollar el nacionalismo y ya debería venir para que para que como se llama lo anexemos más rápido creo que era la forma así perfecto ahí está Benin muchas gracias señor Benin quiere que formemos parte de su unión no 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 le quiero dar más fuerza a los austríos que son un monstruo me dan miedo Francia Francia va a ganar y si no gana bueno no pasa nada claro que le vamos a ganar como les dije y después de Benin ya le hacemos la 2x2 a Dajome y ya debería ser GG con ellos perfecto ya se fue Benin muchas gracias Benin y vamos a hacer de nuevo entonces con Dajome la doble invasión naval lo siento viejo pero así son las cosas Francia creo que es GG Francia el Francia normal menos 39 está la Francia radical ganando no sé cómo puede llegar a pasar tal barbaridad pero bueno Cerdeña en Piamonte bueno se fue Cerdeña en Piamonte pensé que era en la guerra pero no señores y señores muy bien doble invasión naval realizada con éxito uy 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 ok bueno Francia radical con un pedacito de Alemania de Reynania gran potencia se ve potente creo que esta no es la que tengo la obligación si señor esta no era la Francia o sea ganó la Francia radical en resumen muy bien y transformada Dajome en nuestra marioneta actitud leal como debería ser perfecto y bueno ya estamos desarrollando lo que nos queda de nitroglicerina efectivamente que va a ser muy bueno porque nos va a dar acceso a la nitroglicerina que es para sacar más recursos y después de eso nos vamos a nacionalismo se va a morar un poquito vamos a hacer por empiricismo pero creo que se está claro se está desarrollando solo así que creo que vamos a alcanzar directo nacionalismo lo cual es excelente estamos ganando harta plata harto dinero en nuestra producción para eso vamos a desarrollar los cuarteles más bases navales necesitamos subir rápidamente nuestro nuestro nivel de soldados para ojalá ojalá plantar legal austria muy bien desarrollamos nitroglicerina lo cual nos va a ayudar a extraer más cosas y va a decir oh pero que no tenemos explosivos mentira o si tenemos acá acá perfecto si señores las plantas químicas están produciendo ahora explosivos que van a las minas que van a todo muy bien está saliendo todo bien enseñanza superior rendimiento universidad y fuerza política académico muy bien y ya estamos desarrollando nacionalismo quedan 3 años nomás poquito uuuu no 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 gran bretaña quiere conquistar the home pero si de joven era mí maldito ay bueno 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 no nos queda otra que movilizarnos no pensé que íbamos a tener tales guerras tan pronto pero bueno podemos traer a egipto y a austria me gustaría traer a austria vamos a ofrecer humillación del imperio inglés porque algo tengo que llevarle a piemonte a usted le interesa una obligación ya puede ser ya si pensando en que después de esto van a dejar de existir eeeh y egipto no lo se egipto como que en realidad es meme egipto si muy bien igual podemos hacer la típica saltar con boye acá la doble de saltar con boye me voy a quedar sin gente para yo no es acá en caso de una de como se llama de alguna invasión naval pero como que no lo se bueno puedo traer a cualquiera de estas naciones francia por que no amigo no le sirve de nada una obligación si se pero esto es enemigo delito la historia está ahí al lado me voy a decir generosa de Austria porque Austria no sirve que sea nuestro amigo muy bien estamos defendiendo pero como podríamos defender máximo ya se viene la guerra no le puse nada salvo de reparación de guerra porque honestamente creo que va a terminar en una paz blanca perfecto las armas ah se me ha olvidado que tenía acá bueno eso se va es cargar a Austria supongo bien estamos defendiendo con lo quemamos pero son términos de unidades hoy está avanzando está muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien por favor saquese estas cuestiones Garibaldi ofrece sus servicios por supuesto Garibaldi oh Giuseppe Garibaldi Garibaldi eres un genio vamos a ver que tal la guerra está parejo hasta ahora ojalá no se vaya a Austria y Austria nos ayude a atacar a Gran Bretaña pero como les dije ah nacionalismo nacionalismo desarrollamos alguna cuestión antes de distraerme más ya a ver ya estamos en una jugada diplomática pero tengo mucho apoyo Cerdeña y Piamonte no me apoya fatalmente así que creo que casi casi está todo pero tenemos un adonero pacto de defensa no se que más quiere amigo si por favor el papa el papa pasaba a ser parte de mi muchas gracias señor papa no un buen un buen momento señor papa para para atacarme pero bueno o sea para anexarse perdón pacto de defensa de palma si por qué no bien como va la cosa acá buena defensa así como buena no estamos atacando con pollo no entiendo por qué no no les baja la moral a estos señores les baja pero muy 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 poco modificación con tus canas sí por favor muchas gracias uy ya de a poquito de a poquito se viene eh donde está la cuestión uy tantos botones con un demonio perfecto alianza de austria uy uy ya uy 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 está muy interesante por qué lo digo porque tengo planeado atacar el imperio otomano después irme por lo menos para el sur expandir la economía y después atacar el imperio otomano y una alianza con aus ya mire en el peor de los casos podemos sacarla perfecto axamos otro pequeño país más tristemente célebre tengo un pequeño problema con la infamia pero no me interesa ajustando muy bien muchas gracias muchas gracias si nos estamos defendiendo muy bien acá esta cuestión de los convoyes no no sé si no están funcionando no están atacando a nadie pero bueno no les baja casi nada la moral a estos señores muy pero muy poquito y bueno tenemos mucho tenemos mucho de todo tenemos mucha autoridad ya somos gran potencia así que vamos al tiro a fomentar la industria de los recursos en todos lados el presupuesto está un poquito jodido así que vamos a subirle un poquito a los muebles de lujo esas cosas de lujo perdón y a construir básicamente de todo ah bueno extraño lamentablemente perdí la homie no no sé qué demonios pasó bueno en fin parece que terminó la guerra al parecer no siguen en guerra al reino unido con este señor gracias señor Garibaldi por sus por sus cosas y bueno se supone que estamos en paz ¿por qué no puedo lanzar una jugada de unificación? creo que me falta solamente Modena, Parma y Cerdeña, Piamonte no no entiendo la verdad no entiendo qué sucedió en este momento pero bueno creo que ahora tengo que esperar que Modena o Parma se unan a mí eh está en el Mercado Marroquí pero Modena qué demonios what y este otro no este otro está Parma está en mi en mi unión aduanera bueno no recuerdo bien cuál es cómo tiene que ser para que se se anexen a mí pero bueno lo vamos a averiguar vaya 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 señores si tenemos acá entonces la decisión la decisión para formar Italia ay mamma mía formamos Italia gracias por la rápida actuación y bueno nos vemos en un momento interesante bonita bandera se parece a la de México porque bueno somos Italia ahora sí en el mercado italiano en el mercado italiano de todos los italianos tenemos la península cierto podríamos claro tenemos el tratado Turín pero no creo que le vaya a dar saboya a Francia y creo que ahora podríamos empezar a mejorar las relaciones con Francia a pesar de que ambos tenemos arte infamia yo tengo 20 porque me gustaría transitar de una alianza desde Francia hacia Austria o sea quiero atacar a Austria quiero obtener mis núcleos que no sé si son mis núcleos realmente a ver dónde dice acá está incorporado bueno no sé dónde demonios dice pero estos son mis terrenos Austria lo lamento vamos a tener que ponernos las pilas aunque tenemos más pib y tenemos más o menos flotidas parecidas de hecho creo que tenemos poco más de flotidas que Austria 34 40 viene por eso tenemos mucha menor población eso si es verdad ellos tienen más ahí tranquilen pero bueno estamos también empezando a funcionar acá en África tenemos el estado más importante que es Benin que le dije que tenía una montonera de carbón y hierro que nos va a servir harto y de ahí bueno yo creo que sería buena idea atacar a Sokoto por un poco más de recursos tenemos si tenemos buenos recursos nosotros no mucho en realidad Piamonte cierto Cerdeña tiene algunas cosas Toscana tiene mucho hierro así que podríamos aprovecharnos de eso pero bueno como les dije ya hemos cumplido el objetivo del día hoy que es formar Italia ya después de eso nos vamos a empezar a mover para abajo Tripolitano Egipto Túnez Imperio Otomano ya Austria que quiero atacarle y tratar de sacarle la costa para que no nos moleste con eso y bueno obviamente seguir avanzando acá en África así que chiquillos yo creo que voy a dejar el episodio hasta acá hemos cumplido la primera patita que es formar Italia y ya después de eso como les dije nos vamos a expandir por otros lados si les gustó entonces este video puede dejar su like suscribirse aplicar la campanita para recibir tu tipo de notificaciones obviamente un comentario estaría muy agradecido también tenemos un servidor de Discord que está en la descripción del canal el link para que se puedan unir y discutir de algunas cosas estoy de vez en cuando metiéndome ahí a conversar y obviamente también es lindo ver la conversación que hay entre ustedes así que los invito a meterse tenemos buenas buenas conversaciones de vez en cuando así que eso pues chiquillos nueva serie con Italia nueva serie con Italia espero entonces que salga todo bien el tío Skult y como siempre se despide que salga